Hola, buenas tardes a todos y a todas. Con puntualidad mediterránea. Continuamos con este congreso, con estas jornadas sobre las políticas y leyes de memoria en España, en Cataluña y hemos visto también que en Europa. Hoy me toca a mí presentar y agradezco a los organizadores que me hayan dado esta oportunidad a dos personas que son referentes tanto en el ámbito del derecho como en el ámbito de la historia. Y hoy hablamos de historia y de derecho, dos disciplinas a menudo que no trabajan juntas pero que en el ámbito de la memoria histórica ha sido necesario un trabajo interdisciplinario muy interesante y que seguramente será fruto de algún diálogo entre las personas que nos acompañan y que les presentaré a continuación. Yo solamente les quería comentar que hace diez años algunos y algunas de las que estamos en esta sala participamos en los debates y en los trabajos para la elaboración de la llamada ley de memoria histórica. Hace diez años éramos más jóvenes y seguramente más ingenuos. Estábamos ilusionados con la oportunidad y con la posibilidad que existía entonces de cerrar una asignatura pendiente de la transición. Si ustedes se acuerdan, realmente era la situación ideal. Contábamos con un gobierno y con una mayoría de izquierdas. Contábamos también con una normativa internacional clara, por ejemplo, en materia de principios de derecho internacional penal, como el principio de imprescriptibilidad, el principio de no amnistía por la comisión de crímenes contra la humanidad. Contábamos ya con unas nociones claras también de crímenes contra la humanidad. Se están aplicando estas nociones por parte de los tribunales penales internacionales e incluso por tribunales estatales en diversas partes del mundo. Cuando los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos también estaban consolidados, gracias a diversas resoluciones y directrices de Naciones Unidas, el movimiento memorialista existía. Era muy fuerte entonces, estaba bien organizado, aunque no significa que estuviera cohesionado, pero era un movimiento sólido y, sobre todo, en movimiento que cada vez convencía a más gente con un discurso basado en los derechos humanos. Y esto fue un paso muy importante para este movimiento que se basó, por ejemplo, en el informe de amnistía internacional de 2005, en el que por primera vez en España se hablaba de los crímenes del franquismo como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. También teníamos el caso chilingo, el militar argentino condenado por crímenes contra la humanidad cometidos en Argentina y con una audiencia nacional que entonces no aceptó la aplicación de la ley de amnistía ni de la prescripción de los delitos en Argentina. Y todo el mundo entendía que algún día llegaría a España la oportunidad de juzgar los crímenes del franquismo. Teníamos justo antes una querella presentada ante la audiencia nacional por las desapariciones de la guerra civil y del franquismo y también contábamos con diversos recursos ante el Tribunal Supremo para la anulación de las sentencias franquistas. Entonces, había un frente judicial abierto, un frente legislativo también abierto, un movimiento social muy importante y también unos partidos políticos que parecían dispuestos a emprender esa operación de cerrar este capítulo. Era el momento, en diciembre de 2007 se aprueba la ley, pero fue una ley que no contentó realmente a nadie, unos por demasiado poco y otros para los que era demasiado. Y que fue presentada entonces como la ley de memoria histórica, pero lo que fuimos viendo cuando leíamos la ley y así como se fue desarrollando, que realmente era una ley más de memoria histórica, más de reparación que por supuesto de justicia y de verdad. Y a favor de víctimas del franquismo, que no significa que fuera para todas las víctimas del franquismo porque allí están los maquis que aún no se han reconocido. ¿Qué pasó en 2007? ¿Qué falló en 2007? ¿Y qué ha pasado con esta ley? Este es el objeto de esta mesa redonda en la que hablaremos de derecho e historia y hablaremos también de algo que nos ha costado mucho a los juristas que defendemos que la memoria histórica no solamente es una cuestión de historia, sino también de justicia y de derechos humanos. Y aquí tenemos a dos personas que han trabajado con estos parámetros. Contamos con Josefina Cuesta, que hablará en primer lugar, que ella es catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca y ha publicado, ha investigado sobre la memoria y la historia y sobre todo sobre el proceso de transición y los conceptos de memoria y de historia. Y tenemos también a José Antonio Martín Payín, que ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo, presidente de la Asociación por Derechos Humanos de España, de la Unión Progresista de Fiscales, portavoz de jueces por la democracia y, en definitiva, de estos jueces incómodos, porque parece que ahora ser un juez significa que no se puede opinar ni se puede criticar. Y para los que venimos del mundo del derecho, pues para nosotros es un referente, el espíritu crítico que tiene José Antonio Martín Payín y que intentamos llevar también a nuestros estudios y también a nuestras aulas. Empezará Josefina Cuesta y después, a continuación, José Antonio Martín. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias y me alegro mucho de estar con vosotros aquí y ahora. Para evitar que os durmáis, os voy a someter a la tortura de muchísimas diapositivas, que además no voy a leer, tendréis que hacer un ejercicio de lectura rápida, pero un poco para plantear los temas que luego nos puedan valer para el coloquio. No sé si todo ello se lee. Realmente, los debates sobre la memoria y la historia en España son unos debates que llevan tantos años, que no han terminado, que cambian alguna vez de campo y otras veces permanecen en los mismos. Ahí está el de los desaparecidos. Y que le hizo exclamar a la periodista de Le Monde a finales del siglo XX, haciendo el balance sobre la situación de España, dice, España está bien anclada en su democracia, pero su memoria no ha encontrado la paz. Creo que esa frase, dicha a finales del siglo XX, es todavía presente, pero su memoria no ha encontrado la paz. Realmente, ha habido una situación memoria limitada, etcétera, todo lo que ya tenemos dicho y hemos dicho, y lo que quisiera poner de relieve es que cada época negocia y administra su pasado y recupera de él aquello que le sirve para su presente. Y quiero recordar, para aquellos que trabajamos la memoria, que la memoria mira siempre al presente, no al pasado. No es la estatua de sal, está construyendo el presente y, por lo tanto, utiliza un pasado, utiliza unos pasados. Y, en relación con todo ello, quisiera recordar que, porque luego voy a entrar en el concepto, que lo que llamamos, malamente llamado, ley de memoria histórica, tiene un nombre mucho más largo que habla de derechos y medidas. No fueron todos los derechos ni todas las medidas. Y sí quisiera señalar, desde el campo de la historiografía, que la memoria, en cuanto a metodologías utilizables en el campo de la historiografía para ella, es un laboratorio de análisis en el marco de la historia del presente, que también defendemos, de una historia social, que es una historia social y que afecta a gran parte de la sociedad, que implica una relación específica entre el pasado y el presente, no en la dirección que hubiéramos pensado hacia atrás, sino el vector hacia adelante, hacia el futuro, hacia el presente y el futuro. Por eso entiendo lo que decía ayer, muy bien, Manolo Rivas, del futuro de los antepasados, plantea una relación específica entre historiador, testigo y actor, y sobre ello quisiera dar un pequeño ejemplo que hemos vivido no hace mucho. Se sitúa también en la metodología de análisis de la producción de una ley y en los elementos que se plantean en relación con esa ley, en la dialéctica entre demanda o concesión. Las leyes son concesión del poder, demanda de la sociedad, aquí andamos en esa dialéctica y estos procesos son bonitos de estudiar y los podemos ver en nuestra propia ley. Por otro lado, también visto desde ahora en la moderna metodología, no es ajena a la historia de los conceptos y de los sentimientos y es un ejemplo histórico de proceso inacabado, por eso estamos aquí, si hubiera sido un proceso acabado igual nos interesaba menos, y estaríamos en el proceso de institucionalización de unas memorias, prefiero hablarlo casi en plural, en una encrucijada entre derechos, para nuestro caso, memoria, verdad, justicia, ley, y bajo la atenta mirada y vigilancia de múltiples actores. Ahí están los gobiernos, parlamentos, partidos políticos, los hemos visto en la proyección de esta mañana, organizaciones de derechos humanos, asociaciones, familiares, incluso los desaparecidos. Gracias, señora presidenta. El componente de por dónde va el tema tuvo una enorme importancia, hasta 60, me parece, citaciones en el año 2007, y como veis ha caído bastante en desuso en la prensa, hasta llegar a años que hay cinco o seis notas sobre la ley de memoria histórica. Luego, no es el tema que nos preocupa, por lo menos en la prensa, es un punto de aquí, se podría seguir muchísimo, qué líneas preocupan, etcétera, pero eso lo dejamos porque no tendríamos mucho tiempo. La ley supuso la institucionalización de la necesidad de memoria en España, que se venía reclamando desde hacía muchísimo tiempo. La pregunta que nos hacemos y que le hicimos, entonces se le hizo en Chile a Felipe González, por qué había pasado tanto tiempo. En el tema de demanda y ley, de demanda y concesión, hay que tener en cuenta que se ha dicho ya, por lo tanto, voy a pasar deprisa. Las demandas presentadas por las distintas asociaciones fueron muchas. La comisión que elaboró la ley, la comisión parlamentaria, habla de haber escuchado o de haber tenido en cuenta cuatro mil opiniones y, sin embargo, algunos otros me han comentado que nunca tuvieron ni una respuesta ni una opinión, entre ellos Sánchez de Albornoz, que mandó una propuesta sobre el Valle de los Caídos a la comisión que hacía la ley y me dice que nunca me contestaron. Luego la hemos retomado, es decir, que la hemos retomado, pero es decir, que debió haber muchísimas otras oportunidades que no se tuvieron en cuenta. No me voy a detener porque entonces llevaríamos mucho tiempo y ustedes lo conocerán ya cuáles fueron las posturas de los grandes organismos de derechos humanos. Es lo primero que voy a ver cuál ha sido la opinión de los organismos de derechos humanos en relación con la evolución de la ley en estos diez años. Si quisiera ser clara, deberíamos de detenernos en cuáles fueron las objeciones en el momento del debate y de la redacción de la ley, porque entonces entenderíamos que aquellos puntos negros o oscuros que se planteaban en la ley realmente son los que han sido los escollos y quizá los grandes puntos de déficit de la propia ley. Luego lo que vamos a decir ahora de balance en el 2017 estaba ya, era ya la crónica de un, no diré en muerte, tampoco fracaso, no voy a, lo juzgaremos al final, era ya una crónica de lagunas de problemas y de escollos. Por eso habría que revisar las críticas a las leyes, pero hay que seguir avanzando en el tiempo y si alguien quiere coger alguna ráfaga de todas las que se dijeron entonces, cuando digo las organizaciones fundamentales que he consultado desde entonces ahora son las que señalé en las diapositivas anteriores. Y aquí quedan algunas señaladas en azul, que son las que han tenido mayor vigencia a lo largo de estos diez años. Por dónde, en qué temas iban, hacemos una síntesis, que la he sacado de un artículo, dónde iban los temas de la crítica, también los verdugos, todos saben lo que queremos decir, el tema de archivos del que se ha hablado ya, anulación de sentencias que está ahora recuperándose de nuevo, responsabilidad del Estado que nunca la asumió, participación de las víctimas, es un tema que también ha salido esta mañana, y en cuanto a las críticas de los organismos de derechos humanos, he dicho que no vamos a verlas del 2007, aunque están escritas, realmente al año y medio Amnistía Internacional sacó un balance y ya en aquel balance hablaba de un panorama desolador y crítico para el Gobierno. Ya en el 8, es decir, año y medio después de la ley, inmediatamente, dice 30 años después, las víctimas siguen a la espera de respuesta. El informe era documentado, como bien sabéis, de esta organización, pero ya en el año 8 el panorama era relativamente triste. En este balance que se hacía desde el año 7-8, las organizaciones de derechos humanos lucharon por la derogación de la ley de amnistía, tema en el que seguimos todavía. Como vemos, 10 años no es nada, me acuerdo de la letra del tango, no, quizá, porque parece que no ha pasado el tiempo o que hay cuestiones que están ahí. Human Rights Watch trabajó mucho en esta línea. Es el que he visto menos informes del 7 a hoy sobre este tema, pero los tiene verdaderamente contundentes. Bueno, pues ahí está el debate sobre la derogación de la ley de amnistía. Tenemos al jurista, luego podemos hablar de ellos. Y a partir del 8, 9, 10, 11, las críticas van a ser fuertes a la aplicación de la ley por todas estas organizaciones. Bien, sabemos que hay un punto de encrucijada, que es el año 12, con el tema de la separación de Garzón, de toda esta problemática, en el que se llegó a abordar el tema de los verdugos y, sin embargo, bueno, pues quedó ahí varado. En el año 2012 todavía se sigue hablando de las posibilidades legales de la memoria histórica y aquí no son las organizaciones. Es un artículo muy interesante que se publicó en una revista de la Universidad de Granada en el que Araceli Manjón Cabeza hacía un balance de la ley. El balance no era del todo negativo en el sentido de que ella veía resquicios jurídicos para llevar adelante algunos de los elementos que planteaba la ley en el 12, incluso en ese momento tan difícil como vemos del apartar a Garzón del tema. Se ha hablado ya, y no me voy a detener, pero está ahí, el tema ha sido un tema recurrente, pero ha tenido un hito importante dentro de los derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que sabemos que los países pasan examen todos los años en una serie de temas, pero que España en este paso de países a partir del año 12-13 está en las reuniones anuales del Comité de Derechos Humanos de la ONU y ahí es cuando va a nombrar un relator sobre este tema específico, informe del que ya se ha hablado esta mañana y que yo creo que deberíamos de volver a leer despacio porque es un hito, yo entiendo que de llegada y de balance del 14. Esta mañana Manuel hablaba desde la perspectiva de los archivos, hay que volverlo a leer, está muy matizado, había hablado también con muchas personas, con distintos grupos y hacía un balance. Este informe del relator especial ponía unos deberes para España en el año 14, debo decir que no tiene la importancia de que está sobre el papel cuando nosotros, por ejemplo, hemos tenido que hacer un informe para eliminar el medallón de Franco de la Plaza Mayor de Salamanca, el argumento más fuerte probablemente que hemos utilizado lo hemos sacado del informe del relator. Es decir, que no es un papel, no es una letra muerta, es una letra que se puede utilizar mucho y que además, por lo que he visto en las leyes de memoria democrática que se están aprobando en las comunidades, ha tenido un gran impacto y una gran fuerza y es una especie de hilo conductor de un programa que han asumido estas leyes que tienen una enorme importancia y a las que voy a llegar. Hace el informe, ve los deberes sin hacer del Gobierno español y el Gobierno español responde, como hace siempre, a este tipo de informe del relator diciendo todo lo que ha hecho. Sobre todo, se apoya mucho en las Fuerzas Armadas, en lo que dice de positivo el relator sobre el reciclaje, vamos a ser claros, de las Fuerzas Armadas y al final añade, es decir, España lo ha hecho bien, como siempre, aprueba la asignatura, esto dice el Gobierno y añade al final, la crisis económica ha impedido eliminar los fondos para la aplicación de la ley, las exhumaciones, etcétera, etcétera. A lo que va a responder el relator en la reunión anual del Consejo diciendo se puede entender que una ley, está por ahí la frase, se puede entender que la escasez de recursos pueden afectar a la aplicación de la ley, pero la eliminación total de recursos es una cuestión distinta que la escasez. Esta es la respuesta que hemos conocido poco, porque está más en las actas, y que va a dar el propio relator en el año 15. El tema va a pasar en el Consejo del 15 y, bueno, pues le van a aprobar, le van a dar el aprobado a España a pesar de esta asignatura pendiente que le va a poner el relator. El relator, digo, porque me he detenido aquí, porque es el organismo oficial que tenemos la humanidad para velar por los derechos humanos en todos los países. Otra cuestión que va paralela a la que hemos visto de organismos de derechos humanos y que viene aquí es que, lo digo porque he hecho una visión cronológica, entre el 13 y el 15 España va a rechazar las intervenciones que va a pedir la querella o a demandar la querella argentina, tema que retomaré al final, si puedo, porque es otra de las líneas paralelas que van en la aplicación de la ley española, más allá, es decir, de lo que debería ser la aplicación de la ley española en lo que la ley falló y que se aplica fuera de nuestras fronteras. Digo, pues, que dejando ese tema de la querella, volvemos a las organizaciones. Amnistía vuelve a la carga y en el año 2016, Navidades, felicita al Congreso de los Diputados con una demanda de puesta en marcha de los puntos que no están incorporados en la ley, justicia y reparación para las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Ha vuelto a plantear otra nueva felicitación para este año, la podéis encontrar en Amnistía, en esta misma línea, y seguimos pidiendo justicia, decía en el 16, y va a seguir en el año 17. Merece la pena lo que Amnistía sigue demandando como aplicación de la ley. Es interesante porque en ese momento escribió una carta al Gobierno, nos la enviaron para que la mandáramos y sobre qué debían hacer cada uno las peticiones, no solo al Gobierno, sino a cada uno de los poderes, etc., que tiene un enorme interés la del 16. Este año lo que ha hecho ha sido un poco remarcar este mismo tema y, en definitiva, llegamos a que no solo están las grandes organizaciones, sino que la ONU ha vuelto a sugerir a España, a demandar, a pedir que aplique políticas en favor de las víctimas. Esta es una línea de la ley española, la sociedad española, etc., vista desde las atalayas de los organismos internacionales. Y visto desde aquí, ¿qué quisiera señalar? Quisiera señalar algunas cosas. En el momento de aplicación de la ley, lo que se puso en marcha, en todo caso, aparte quizá de las subvenciones para sumaciones, etc., fue la comisión de expertos para la retirada de símbolos. Aquí me tocó formar parte y aquí podría añadir y señalar cómo lo aplicamos, hasta dónde llegamos, qué limitaciones había, etc., y cómo decidimos aplicar las excepciones, las mínimas posibles. Y, en algún caso, incluso, se han podido mejorar las decisiones que tomamos entonces. Pero sí quisiera señalar, a esta comisión de expertos se nos aplicó un embargo, un embargo de información. Yo pedí, el día que se nos aplicó el embargo, que nos dijeran el día que acababa la comisión, cuándo acababa nuestro embargo. No he recibido ninguna notificación del ministerio, con lo cual he decidido acabar yo misma el embargo, porque no he recibido ningún papel. El trabajo, a mí me parece que faltaban algunos expertos ahí, digo algunas profesiones, pero hay una cosa que nos llamó la atención y que no ha sido muy conocida, y es que, cuando estamos viendo, contestaron todas las embajadas, contestaron todos los organismos. Esta comisión de expertos la nombra el Gobierno del Estado, la nombra el Ministerio, es el Ministerio de Cultura, y entonces se aplica a los organismos e instituciones del Estado. No tiene competencias ni en comunidades autónomas, ni en administración local, que quede claro que es donde luego van a venir los problemas. Aquí también hubo algunos. Uno, cuando estamos viendo todos los elementos de las cuberterías que hay con el escudo franquista en las embajadas, que no las pueden quitar porque tienen el escudo de Franco, deben quitarlas, tienen el escudo de la dictadura, pero no tienen otras para suplir. Estos eran de los problemas que nos venían, y en épocas de crisis tampoco estábamos para comprar muchas cuberterías. Había que lijarlas, etc. Lo digo porque había cosas sorprendentes, pero lo más sorprendente es cuando nos enteramos que el Ministerio de Defensa ha creado en el Ministerio, no digo el ministro, en el Ministerio de Defensa se ha creado una comisión paralela a la nuestra que está aplicando la ley por su cuenta. Hicimos una protesta formal y conseguimos que el representante de esa comisión de defensa viniera a nuestras reuniones y la comisión de expertos del Boletín Oficial del Estado convalidara las decisiones del Ministerio de Defensa, pero no se anuló la comisión del Ministerio de Defensa. ¿Queda claro? Digo reductos antidemocráticos y de no cumplimiento del boletín. Quizá la experiencia que me quedó más clara entonces es que el Estado era el primero que incumplía sus propias normas. Ahora cada vez lo descubro más, pero en aquel momento me sorprendió mucho. Disculpad que esto quizá vosotros lo habíais descubierto mucho antes, pero a esos niveles fue entonces. Bien, dentro de los símbolos preguntamos y acometíamos el Valle de los Caídos, nos dijeron que hiciéramos lo que quisiéramos y inmediatamente propusimos el tema. Las propuestas sobre el Valle de los Caídos reconozco que eran radicales, no le gustaron al ministro de la vicepresidencia, al ministro de la presidencia Jauregui, y es cuando nombró una segunda comisión. No tengo tiempo, pero es interesante comparar. Los elementos comunes son comunes en las dos. La segunda de expertos, que esta es la comisión de expertos de vicepresidencia del Gobierno. Este es el informe que se ha difundido. El nuestro no se difundió nunca. Entre otras cosas, planteábamos eliminar la concesión de Basílica, un problema grave con el Vaticano, estaba claro, ya sabíamos. Eliminar la comunidad del Valle de los Caídos, porque voy de la comunidad, la fundación del Valle de los Caídos y la comunidad de monjes, etcétera. Bien, una serie de elementos de estos que no se tuvieron en cuenta y que luego no se recogerían en la segunda comisión. Luego hablo de dos comisiones. La comisión de expertos del Ministerio de Cultura, cuyo informe no ha sido público, ahí están algunos temas. La comisión de expertos de vicepresidencia, que tenéis el informe en la web. Estos son los puntos fundamentales de la comisión de expertos de vicepresidencia. Suavizo un poquito aquellos. Y ahí quedó. ¿Por qué estaba en nuestra propuesta la eliminación de la comunidad? Os imagináis, les habíamos buscado un edificio precioso del XVI, un convento precioso del XVI, para que llevaran la propia comunidad. Los monjes iban a seguir teniendo. Porque considerábamos que había dos reductos fundamentales de lucha contra la memoria y, sobre todo, contra la memoria democrática. La fundación del Valle de los Caídos y la fundación Francisco Franco. No me da tiempo a entrar en el tema de las fundaciones, pero quiero decir que aquí habría mucho que ver y que debatir, porque realmente, aparte de sacar al generalísimo de la urna, etcétera, todo eso bien. Entonces, lo que quiero decir es que había dos asociaciones que son muy fuertes y que ahora, y que tienen muchísima importancia, y las acabamos de ver en la televisión, la movilización que todavía consiguen, etcétera, etcétera. Y cuando entro a verlas me encuentro, no quiero hacer propaganda, pero hay una lotería de Navidad para finanzarlas. Estoy hablando del año 17, del año 17. Es decir, que esto es lo que nos encontramos ahí. No quiero mencionar el pazo, pero volveríamos a entrar ahí. Este edificio que el pueblo gallego ha pagado dos veces para regalárselo al general o a Franco y su familia. Y aquí entramos en el tema que ha salido en otro congreso hace poco, que es todo el tema de los archivos privados, que son públicos, con documentos públicos, de las donaciones al jefe del Estado, que si son al jefe del Estado no son a los nietos, etcétera, etcétera. Bien, lo digo porque aquí hay una serie de temas también que entran en memoria y que no vamos a entrar. Lo hablaba con mi querido jurista y es que en estos momentos también, estamos con el Valle, las comisiones, etcétera, hay un tema que no he mencionado, que es Interior España, y que me encuentro, y que yo no había leído, lo confieso, y es el Estatuto de las Víctimas que se aprueba en el año 15. Dije, ah, tate, aquí está todo ello. No lo había leído, lo he leído con esta ocasión. ¿Qué quiero decir? Que el Estatuto de las Víctimas del año 15 no menciona ni a los de la Guerra Civil, ni del franquismo, etcétera, y, sencillamente, ¿cómo se puede justificar esto en el año 15 con el relator, con los organismos de Naciones Unidas, con todos los organismos, etcétera, etcétera? Nos encontramos con que, sencillamente, trata este Estatuto de transponer una directiva comunitaria. Es decir, que es un Estatuto que aplica solo jurisdicción supranacional de la Unión Europea, y no ha tenido para nada en cuenta ninguna de los convenios ratificados por España, etcétera, etcétera, de los organismos internacionales. Un Estatuto que responde solo a normativa supranacional y que ha obviado absolutamente toda la normativa internacional. Y esa es la pregunta que le he hecho ya, empezando la mesa redonda, al jurista que tenemos aquí en la mesa. Otro tema que me parece que es interesante de todo este proceso, y aquí es donde quizá dé el punto más positivo o tenga la mirada más positiva de estos diez años de historia, y es que las lagunas, déficits, demandas, etcétera, que tenía, que tiene, que tiene la ley de memoria histórica, la ley del 2007, y todas las demandas de las organizaciones internacionales, de los convenios internacionales, etcétera, están siendo aplicadas en las normas autonómicas que se han aprobado hasta el momento o que están en vía de debate. Las últimas, sobre todo, Aragón, Valencia, Andalucía, etcétera, etcétera. Bueno, como están aquí los expertos y van a hablar mañana, solo diré que es muy interesante hacer análisis comparado de todas ellas, que hay bastantes lagunas de las que venimos mencionando, que las subsumen, que los convenios internacionales, internacionales, no digo solo super, inter, están recogidos y que es verdaderamente interesante. Pero, ¿por qué las traí aquí? Porque hay expertos que van a, y que incluso las habrán elaborado, que van a hablar de ellas mañana. Porque en algunas de ellas, y en concreto en la de Andalucía, se producen algunos fragmentos que son críticos para la ley de memoria. No fue suficiente, no lo contempló, etcétera. No sé si me explico. Es decir, que tenemos normativa legal de carácter autonómico que pone en norma de ley críticas a la ley de memoria. La que las tiene más claras en las que he leído es la de Andalucía, pero que es un tema interesante, como la propia legislación española del 17, española autonómica del 17, está criticando la del año 7. Lo pasaré deprisa, pero merece la pena detenerse sobre ello. Voy a mencionar solo, no voy a hablar. Hasta aquí, pues, que es el balance que hemos dado. A nivel estatal, hubo comisiones que aplicaron, comisiones de expertos que intentaron aplicar la norma, la ley de memoria histórica. Se aplicó a nivel estatal. Siempre bien. No creo, no creo que acertáramos en todo. Y en concreto, por ejemplo, me acuerdo que indultamos un escudo de la plaza de Mollúa. Cuando digo indultamos, es porque hacía el papel de dovela clave del edificio en la plaza de Mollúa, que era un sitio. Y por lo que sé ahora, lo están rectificando y en concreto están quitando el aguilucho, etcétera. Es decir, están quitando los elementos franquistas del escudo que en aquel momento ni lo propusimos, en el año 7. Es decir, que se está mejorando a nivel municipal algunas de las aplicaciones que se habían hecho a nivel de la comisión de expertos del ministerio. En lo que he planteado antes de la relación entre el historiador, el testigo y el actor de la historia, no solo nos tocó la comisión de expertos, sino que en algún momento, algunos de los expertos de aquella comisión y algunos otros, intervinimos en la aplicación de la ley al ámbito municipal, que yo creo que es donde está sin aplicar absolutamente. Ahí tenéis la relación de elementos que hay que quitar del centro de la ciudad de Salamanca. De entre esos elementos, el medallón de la plaza era un problema, etcétera. Bueno, pues quiero decir que algunos de aquellos expertos de antaño hicimos también un informe en relación con esta participación del historiador en las batallas ciudadanas y ahí tuvimos, yo por ejemplo, tuve que ir a declarar ante el juez por qué había que quitar el documento. Es decir, este tema del historiador, testigo, pero no como asesor, sino realmente como testigo en un juicio. Afortunadamente, sabéis que es de los juicios que se han ganado en este año 17 también, pero lo que quiero decir es que a nivel municipal nos quedan casi todas las batallas y ahí es donde veo que van las leyes de memoria histórica de las comunidades autonómicas que plantean medios, incluso sancionadores, para que se pueda aplicar la ley. Hay alguna, no sé si está en todas, que contiene entre su articulado no dar ninguna subvención oficial autonómica a aquellos ayuntamientos que no hayan cumplido, aplicado la ley de memoria, de memoria histórica o de memoria democrática. Y aquí quisiera decir que yo estoy más de acuerdo con los conceptos que aplican las leyes autonómicas de memoria democrática sobre el concepto de memoria histórica, porque el concepto de memoria histórica no lo tenemos claro todavía los historiadores y entramos en relación con el tema que decía nuestro investigador francés de la política, la memoria, la historia. Entonces, yo preferiría hablar de memoria democrática, que es lo que intentamos impulsar, etc. Pasamos ya y solo quisiera decir, no lo voy a leer, que cuando salió en la prensa el tema del medallón, bien sabéis que recoge opiniones, los Twitter, las opiniones de la gente, de las siete primeras he traído seis, solo una era positiva, realmente era la crisis. ¿Qué hacen estos señoritos ocupándose del tema de las piedras? Ahí está bien y ahí está el tema del paro, que es de los que tenéis que ocupar, así eran todas las opiniones, eran descorazonadoras, pero había que seguir adelante, pero lo digo porque esto también es sociedad y esto también es producción. Y estas son las siete primeras, de las siete he quitado una, no sé por qué la quité, pero bueno, solo alguna es positiva. Digo comentarios en la prensa, en el tema, cuando salió el tema del juicio del medallón, etc. De la querella argentina no hablaré, ahí está, pero tenemos que ser honrados con el tiempo también. Y aunque hay más diapositivas, que las voy a ir pasando para los que salgan de la siesta y lo quieran leer, o voy a hacer un balance, porque era lo que había prometido, quisiera hacer un balance solo en dos temas. En las relaciones sociedad-ley-sociedad, tenemos que decir que las leyes, sin duda yo soy de quienes piensan que la demanda y la movilización de la sociedad es fundamental para las leyes y que la ley encuentra también graves resistencias en los poderes y que han funcionado como un mediador fundamental los partidos políticos. En el poder, por ejemplo, las autonomías que han hecho leyes de memoria democrática están ocupadas por determinados partidos y no las hacen otras, como aquella en la que yo vivo, que está ocupada por otros partidos. Quiero decir que los partidos son una mediación y el votar puede ser importante. En este sentido, pues, la hibernación de la rana Jordi, que parece que hemos estado viendo durante todo este tiempo, realmente puede encontrar impulsores que la despierten en determinados partidos políticos que hacen determinados programas y estos los votamos. aunque las demandas no siempre son escuchadas. Por ejemplo, ahí está el Estatuto de la Víctima que hemos visto del 2015 también. Pero las demandas internacionales, que es lo que había dicho, las demandas de las asociaciones han tenido un efecto positivo en el 2007, en todas estas leyes que se están aprobando, 2017, perdón, que se están aprobando, que se han aprobado, etcétera, y que yo le llamaría una segunda generación, no la rana que hibernó, sino sus descendientes, una segunda generación legal en las comunidades autónomas, que hace frente a los informes internacionales y algunas de las lagunas claramente detectadas en la ley y que pueden integrar antes, ambas. Hay una pregunta que me hago y es por qué el 17, esto los historiadores siempre nos lo hacemos, y por qué el 17. Bien, esto no lo tengo claro, si alguien lo tiene, muchas gracias. En definitiva, pues, hibernación sí, pero hay vástagos. Y lo que decía antes, una mutación de memoria histórica a memoria democrática. Hemos mal llamado a la ley del 7, memoria histórica, y estamos llamando a las siguientes, democrática, y otra serie de apellidos pueden tener estas leyes. En este sentido, estaría más tranquila con este nombre en relación con lo que señalaba George Ming esta mañana. Es decir, que no sean los políticos los que dicten la memoria histórica, sino que dicten y que apoyen y que defiendan la memoria democrática. Por otro lado, estamos en un conflicto entre historia y memoria. Yo creo que hay fórmulas y hemos dado algunas de cómo los historiadores podemos también luchar en favor de la memoria, defenderla, etcétera. Pero hay también otra batalla en el campo de los historiadores que no quiero dejar de señalar, estoy terminando con ello, y es que tenemos, por ejemplo, un libro de historia en tiempos de memoria, aquellos historiadores que consideran que hay inflacción de memoria y que hay que recuperar la historia académica, etcétera, la de la verdad, la verdad frente a las opiniones, etcétera. Bien, digo que este debate está también en el campo historiográfico, historia en tiempos de memoria, defienden algunos historiadores, historia con memoria, defienden otros, y historia crítica con memoria crítica. Estaríamos en esta línea y consideraría, y aquí estaría bastante de acuerdo con lo que se planteó esta mañana por María Maxo, y en definitiva se trataría de historiadores y ciudadanos hacer un uso crítico de la memoria y que estaríamos aquí preparando ese futuro de nuestros antepasados también, como decía Manolo Rivas, y permítanme terminar con una frase de Raimundo Cuesta, que es el autor al que estoy citando, de historia con memoria, el título del libro es fantástico, La venganza de la memoria, la venganza de la memoria frente a los historiadores de historia, frente a la memoria. Dice, en esa historia con memoria una mirada que permita frente al presentismo dominante volver a reconsiderar las relaciones entre pasado, presente y futuro dentro de una perspectiva crítica capaz de impugnar el sistema de capitalismo y su lógica de producción de la verdad o de la posverdad. Se precisa reconstruir un discurso sobre la posibilidad de otro mundo distinto y un sujeto colectivo capaz de imaginarlo y de buscarlo en la acción colectiva. Y permítanme que nos despidamos en la memoria con el preso más largo del franquismo. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Sigo hablando porque ahora todo el mundo se apropia del catalán y es mejor que no lo hagan para no maltratarlo y yo prefiero seguir en castellano. Yo llevo muchos años salta a la vista tratando de este tema mucho, un poco antes de que se concluyese o se cristalizase en la ley 26 de 2007 llamada de la memoria histórica algo que pretendía ser una especie de compensación, reconocimiento y ampliación de derechos o medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Este es el título largo que el Boletín Oficial del Estado adjudica a lo que hemos dado en llamar la ley de la memoria histórica. Yo creo que todos los esfuerzos que me merecen elogios y bien intencionados de las comunidades autónomas por regular y ensanchar los derechos y el reconocimiento de las víctimas de la guerra civil me parecen positivas, pero hay un déficit estructural en la democracia española. En cierto modo, al final lo mencionaba Josefina, es que aquí no hay memoria democrática. La memoria democrática han pasado sobre ella dos o tres episodios que han tenido una gran repercusión sobre los tiempos que estamos viviendo y que para mí son fundamentalmente el famoso harakiri que dicen los historiadores de la transición de las cortes franquistas la ley de la reforma política y la ley de anistia. Con esto se pretendió hacer un ensamblaje difícil que cualquier científico que no sea ni historiador ni jurista le costaría mucho trabajo en un laboratorio refundir democracia y dictadura y conseguir un producto que se asemeje a la constitución de 1978 ignorando que la democracia la memoria democrática tiene que enlazar con un periodo democrático no puede enlazar como he dicho con el harakiri de las cortes franquistas la ley de la reforma histórica y la ley de anistia tendría que enlazar con la constitución de 1931 que es el momento en que en España por primera vez en su larga trayectoria constitucional porque aquí desde luego hemos tenido muchos problemas o seguimos teniendo pero por falta de constituciones que no se hable porque ha habido muchísimas cada asonada o cada golpe militar iba acompañado de una nueva constitución incluso una de ellas la gloriosa no se sabe muy bien por qué porque eran todos problemas dinásticos que no tenían nada que ver con el núcle fundamental de la democracia que aparece por primera vez en la constitución de la república cuando dice que la soberanía popular reside en el pueblo todas las demás constituciones hablan que residía en la nación y no es el momento ahora ni por la hora ni por la materia de este seminario de tratar de desentrañar el concepto de nación en ese famoso harakiri lo que pasó es que los procuradores en cortes así se llamaban que iban vestidos de blanco en el verano que le llamaban los barquilleros porque llevaban el mismo uniforme que los que vendían barquillos pues decidieron hacer un pacto con trampa bueno señores nosotros aprobamos la ley de la reforma política no hay ningún problema a nosotros se nos promete una anistía no nos tocan ni un pelo la mayor parte de nosotros estamos en empresas estatales de consejeros otros tenemos tierras otros tenemos bienes y otros como el señor Utrera Morina se despide de este mundo cantando del cara al sol los acompañantes por tanto dije mire usted aquí no va a pasar nada esto es facilísimo nada de harakiris eso fue un placentero tránsito hacia una mejor vida y algunos enviciados por la política hasta decidieron fundar un partido político que se presentó a las elecciones reconocido por los siete magníficos que eran siete exministros de Franco ya es vicio el presentarse a las elecciones después de haber vivido durante 40 años de dictadura y claro lo que venía detrás es la ley de la reforma política que reconoce efectivamente que la soberanía reside en el pueblo y una ley de amnistía que por lo menos los que presumen de ella y me refiero desde el punto de vista de los movimientos de resistencia y de oposición al franquismo y denominados de izquierdas debieron ser mucho más autocríticos y sobre todo mucho más demócratas en el sentido de que no era un pacto de salón convenido sino que era algo que se debía haber sometido a referéndum de los españoles para ver cuál era la respuesta sobre una ley de amnistía como se ha hecho en la mayor parte de los países lo demás es que esa ley de amnistía nacía ya pues con un déficit de conocimientos jurídico democráticos alarmante tampoco era muy alarmante porque después de 40 años de dictadura lo lógico es que cualquier sociedad no solamente la española pues tenga serias carencias en conocimientos democráticos los sabios que ahora están predicando en determinados oráculos sobre temas de actualidad como el de Cataluña y otros muchos pues dijeron vamos a hacer una transición modélica y el paso es la ley de amnistía pero claro en esta ley de amnistía que es de octubre de 1977 hubo otra anterior de 1976 a la que nadie prácticamente le hizo caso porque se habían quedado fuera los delitos de sangre de ETA político-militar que había prometido incorporarse a la democracia a través de Eucarico Esquerra y después pasando al PSOE y esta fue la causa de la amnistía del 77 cuando ya la del 76 había producido sus efectos esta ley de amnistía repito es de octubre del 77 y como claro no había letrados en las cortes o eran iletrados en democracia no avisaron como ahora avisan siempre todos los servicios políticos de las cámaras que se han tomado mucho protagonismo en avisar de que en abril de 1977 España había firmado el pacto internacional de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas cuyo artículo 15 prohíbe precisamente las amnistías sobre delitos de lesa humanidad pero bueno esto fue un descuido tampoco vamos ahora a volver hacia atrás sin ida y vamos a centrarnos en el futuro 40 años de dictadura machacan a varias generaciones aquí en Alemania en Italia o en cualquier país que haya sufrido esto menos nuestros vecinos portugueses que sufrieron más de 40 años de dictadura y que solucionaron todos estos problemas con una limpieza democrática ejemplar no hubo falta ni leyes tan largas por la que se reconocen derechos y amplia yo como jurista pues ya puestos a imaginar ustedes imaginan ley por la que se regula la triste situación de los ciudadanos y ciudadanas que se endeudan para pagar su casa y la ceden a los bancos en hipoteca y son desahuciados dice mire usted eso es la ley hipotecaria no hace falta un título tan grande y simplemente bastaría con la ley de la memoria democrática que es efectivamente la que restituiría los valores y los principios democráticos dando un retrocediendo un poco en el tiempo y dando un sarto hasta 2007 ya entramos en la ley mucha gente a lo mejor no recuerda que en diciembre no recuerdo si fue el mismo 6 de diciembre de 1946 la asamblea general de Naciones Unidas por unanimidad calificó al régimen de Franco como un régimen criminal agupado al poder por la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia fascista esa declaración está ahí no la ha modificado absolutamente nadie es cierto que después España entró en la ONU en los años 50 bueno pero también estaba Bocasa Mugabe todos los dictadores que hay en el mundo porque Naciones Unidas es muy elástica en eso y por tanto eso no significa nada nadie se ha preocupado de modificar esa declaración de que el régimen franquista era un régimen criminal parece que los que hicieron la amnistía se olvidaron de eso y pasaron por encima y pasó mucho tiempo quizá demasiado en la historia siempre hay un factor humano que decía Somersen Mogan y todo el mundo dice que es que el presidente Zapatero lo hizo por su abuelo que era un capitán republicano de asalto y no lo sé ni me interesa tampoco ni tiene mucho sentido discutir eso pero claro la ley tiene un preámbulo como todas las leyes una exposición de motivos que los jueces o la mayoría de los jueces de este país muchos de ellos nacidos incluso en periodo democrático o por lo menos muy cercanos a periodo democrático no han querido percibir y aplicar pero tiene una frase muy rotunda un pasaje muy rotundo en el que se dice que nadie puede sentirse legitimado como ocurrió en el pasado para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática es un texto muy bien elaborado porque podía entrar perfectamente los golpistas fascistas del 18 de julio o podían entrar aquellos que en el ámbito ya de la guerra civil pretendían acortar los periodos revolucionarios e incorporarse per saltum a la revolución soviética vale este párrafo para ambas posturas y aquí empieza la equidistancia habla de la memoria personal y familiar valores democráticos habla de un tema que es muy interesante y que yo he tenido ocasión de plantear al tribunal supremo y al tribunal constitucional con escasa fortuna pero que ahora ha vuelto a resurgir que es el caso de la confiscación de bienes que nadie ha hablado de ese tema el espolio fue brutal brutal en términos cuantitativos y cualitativos todo el mundo sabe que por ejemplo Gering tenía mucha afición a los cuadros y que se apoderaba de los cuadros de pintores clásicos pero aquí se apoderaron de todo de las tierras del dinero bibliotecas casas algunas algunas como apuntaba Josefina donadas al jefe del estado que tendrían que haber pasado al patrimonio nacional pero no se asusten hace dos años el presidente de la comunidad el señor Núñez dice que no se puede hacer nada porque eso sería atacar el derecho de propiedad de los francos no se preocupó de decir ni del generalísimo ni nada de los francos dijo textualmente para no hacer nada con lo del pazo de Meirás parece que ahora los canónicos de Santiago se han cabreado por el tema del pórtico de la gloria y le están reclamando unas estatuas pero al fin y al cabo eso fue un capricho no sé de quién sería porque Franco no era muy dado al arte ni a la lectura o sea que alguien debió intervenir para llevarse esas estatuas del pórtico de la gloria la redacción fue yo diría traumática y la viví muy de cerca porque en aquel momento tanto Joan Herrera como Gaspar Llamazares estaban eran los representantes y los mayores impulsores y hay que reconocerlo históricamente de esta ley y en parte hay un artículo que es de origen suyo y que lo introdujeron ya in extremis cuando casi la ley salía camino del boletín oficial del Estado fue traumático porque la lógica imponía como había pasado en Alemania como había pasado en Italia como había pasado en Portugal pues sin más declarar la nulidad de todos los consejos de guerra de la ley de los tribunales de masonería y comunismo del tribunal de responsabilidades políticas e incluso se acercaron ya más hacia el presente de las sentencias del tribunal de orden público cuando estaban a punto de convencerse de que efectivamente esta era la salida porque era lo que las pautas que marcaba Europa incluso marcaba el pacto internacional pues alguien debió avisar de que si se anulaban los consejos de guerra y la ley de responsabilidades políticas había que devolver el espolio entonces había que cuantificarlo esto no ha sido problema ni para Alemania ni para Japón que todavía están pagando a españoles que tienen la suerte de vivir hoy día la vida se alarga más y que están cobrando indemnizaciones por parte de Alemania haciéndose responsables como Estado a Estado como pasa en el derecho internacional de los crímenes del nazismo y por tanto asumen su responsabilidad histórica aquí no se asume nada nadie se preocupó yo tampoco tengo datos aunque los he pedido de cómo se podría cuantificar esto y desde luego por supuesto en este aspecto no voy a jurar de mi condición de jurista había ya por el transcurso del tiempo eso que llamamos en la ley hipotecaria que cito antes los terceros de buena fe que habían adquirido ya en tercera cuarta o quinta generación los bienes y que incuestionablemente tenían derechos reconocidos por la ley pero que en otros países había solucionado sustituyendo la restitución por la indemnización lo cual parece bastante lógico que se podía hacer incluso ser cicateros en la indemnización e incluso yo estoy convencido de que muchos de los perjudicados hubieran sido generosos en el sentido de no querer tampoco ahora vivir a costa del pasado o de la riqueza de sus antepasados pero todo esto llevó a que bueno pues se hiciese una declaración que nos llama la atención a los juristas cuando dice que todos estos procesos a los que me he referido dicen de forma inequívoca se subraya la carencia actual de vigencia jurídica de resoluciones contrarias a los derechos humanos y se contribuye a la rehabilitación moral de quienes sufrieron tan injustas sanciones y condenas en cualquier país que tenga un mínimo conocimiento lo que significa el derecho en la ordenación de la convivencia social y de la consecución de los valores de la justicia sabe que la solución pasa por la nulidad de esas sentencias y ese es el mayor reconocimiento que se puede tener respecto de aquellas personas que fueron condenadas los consejos de guerra el más largo duraba 10 minutos porque no había ni abogados defensores ni testigos y todo se solucionaba con una condena a muerte y después el enterado del que ya era jefe del Estado y que suponía situarse ante el paredón no se hizo así y se empleó la expresión a la que se han aferrado yo creo que indebidamente y en esto no sé si lo he oído comentar o te lo he oído comentar a ti o a alguien en el sentido de que la ley en sí tiene sus defectos yo he sido muy crítico y sigo siendo crítico pero si yo hubiera sido juez y hubiera tenido que resolver alguna de estas cuestiones no hubiera tenido ningún problema para anular esas sentencias simplemente leyendo racionalmente el artículo 3 de la ley porque el artículo 3 de la ley que es el que entró a última hora y me estré mis gracias a Joan Herrera y Gaspar Llamazares se declara la ilegitimidad de los tribunales es curioso yo no sé la manía que tuvo porque ahí tuvimos que luchar muy duramente con el que fue ministro después de justicia que era el secretario de estado para relaciones con las cortes Camaño por introducir la palabra jurados no sé a qué se refería con la palabra jurados hasta que después ya me dijo dice no eran los tribunales populares bueno entonces haberlo puesto porque lo de los jurados pues ahora hay jurados funcionando porque hay una ley de jurado y ahí está lo pueden leer en la ley por ser contrarios a derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo bueno ustedes plantean esto hoy día ante el tribunal supremo o con un tribunal distancia o ante el tribunal constitucional respecto de cualquier pleito o de cualquier juicio que no sea relacionado con los consejos de guerra y tendrán una respuesta contundente si efectivamente usted ha sido juzgado sin las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo y si no para eso está Estrasburgo que nos ha condenado ya 98 veces pues ese juicio es nulo y por tanto cualquier juez puede perfectamente ampararse y no refugiarse en que carece de vigencia jurídica y en que consiste la reparación moral pues que como carece de vigencia jurídica y no se va a anular en un artículo que está más adelante y no merece la pena ni siquiera verlo pues puede los herederos los sucesores dirigirse al ministerio de justicia para que le den ni siquiera un diploma sino una página impresa en la que se le reconocen los sufrimientos por la patria no es exactamente así a esas personas bueno salvo en el caso de Miguel Hernández que el ministro muy sensible encargó a un experto en pergaminos en hacer ese reconocimiento moral porque creía sinceramente que con ese impreso salido de la telemática pues no quedaba muy presentable el reconocimiento moral que es el único que reconoce o el que se está otorgando por los tribunales españoles decía yo antes que efectivamente en cualquier ya no digo en España en España por supuesto en otros casos que no sean de la guerra civil pero yo siempre me imagino que ahora estará amaneciendo seguramente en Australia o por ahí y que la facultad de derecho pues se le presenta a los alumnos un ejercicio sobre qué opinan ustedes sobre una resolución judicial dictada por unos tribunales ilegítimos sin las más mínimas garantías pues esos chicos los exponen a un suspenso y ser expulsados casi de la facultad de derecho si no dicen que las resoluciones son nulas es bastante elemental bueno pues aquí se suben los juristas que han pasado una oposición y que incluso han llegado al tribunal supremo insisten en que no que carecen de vigencia jurídica y que la ley de amnistía lo borró todo y por tanto no hay posibilidad de declarar esa nulidad y rizando el rizo llegan ya a una concepción que supera todas las fantasías los juristas somos muy fantasiosos muchas veces si creamos un mundo artificial es lo que dijo el fiscal general del estado respecto del juicio a Lluís Compáñez cuando se le pidió por el gobierno de la generalitat la anulación del consejo de guerra pero además no se le pidió al gobierno sino que se le pidió a la fiscalía general del estado el fiscal general del estado da un salto un triple salto mortal y en vez de decir que carece de vigencia jurídica dice que esa sentencia es inexistente bueno pues esa sentencia la he tenido yo en mis manos porque un jurídico militar que era compañero mío de sala pues me la proporcionó y por cierto les cuento la anécdota porque la generalitat la tenía incompleta faltaba la hoja del certificado forense de la causa de la muerte que decía más o menos rotura del músculo cardíaco por impacto de bala esa fue la causa de la muerte yo con mucho gusto les cedí la parte que tenía que les faltaba a la generalitat del parte forense que no sé quién lo había arrancado pero que no estaba en la documentación que tenía el estado y mientras no se consiga esa anulidad modestamente hay ya es muy lento todo esto hay un voto particular ya en la sala de lo militar en la que ya reconoce la anulidad pero es un voto de uno contra cuatro porque dice que la carencia de vigencia jurídica que dice la exposición de motivos no tiene valor de ley sino simplemente es una declaración y que lo que tiene valor es el artículo 3 y que el artículo 3 claramente establece la nulidad esperemos que poco a poco el 1 se convierta en 2 y si llega un momento ya 3-2 pues inclinan la balanza hacia el otro lado pero pues esto se ha producido hace prácticamente pues un año un poco más o menos aunque no ha tenido mucha trascendencia en la prensa pero ya hay un voto particular que reconoce la anulidad en este aspecto por tanto la ley podía haber dado mucho más juego que el que ha dado en otros aspectos hay que reconocer que la ley tiene aportaciones positivas y me refiero concretamente a todo el protocolo que incorpora las normas internacionales y toda la experiencia fundamental de la dictadura argentina de los desaparecidos que es el protocolo de las medidas para la identificación y localización de las víctimas aquí los artículos 12 13 y 14 pues me parecen realmente muy completos y muy a tono con lo que es la actualidad de lo que llaman la arqueología forense y la forma en que hay que proceder a la localización sumación e investigación de los restos que aparecen en fosas comunes con signos inequívocos de violencia la mayor parte de ellos con el tiro de gracia en un agujero en el cráneo pero también aquí otra vez y esta es la culpa de los jueces aquí que no le eche la culpa a los legisladores dice el artículo que una vez que han terminado las tareas de sumación y cuando ya se ha cumplido el protocolo se dé cuenta al juez del territorio para que actúe conforme a la ley es decir una ley de 1882 que le impone la obligación de acudir a aquellos lugares en donde aparezcan restos humanos con signos de muerte violenta esto está repito desde 1882 pues bien yo diría que el 99% de los jueces y juezas españolas se niegan a acudir a las fosas dan por supuesto que todo se ha hecho muy bien y no abren ninguna diligencia judicial dando cuenta de que allí hay unos restos humanos el forense dirá lo que tenga que decir y seguramente en la mayor parte de los casos no costará el autor no se podrá averiguar quién es el autor y como hemos hecho en millones de casos pues se archivan por autor desconocido pero eso tendría un valor que enlazo con los historiadores para que el día de mañana los historiadores supiesen judicialmente no a través de las investigaciones cuáles serán los desaparecidos si cada juez hubiera ido al lugar tendríamos 100 mil 10 mil expedientes judiciales que el día de mañana los historiadores le darían pie para hacer un estudio sobre esta materia pero no los hay salvo excepciones muy honrosas pero la mayor parte de los jueces no acuden a este lugar bueno como lo más importante quizás sea pues las preguntas o el coloquio que ustedes quieran formular después no voy a terminar con el valle de los caídos pero es que no puedo sustraerme ello aunque sé que está aquí Josefina que ha estado del comité de expertos pero yo tengo muy buenas relaciones personales con el gran Wyoming y con Dani Mateos y entonces últimamente como saben pues la fundación les ha puesto una querella de odio porque dijeron que la cruz era una mierda no sé si está la diapositiva ahí y yo les escribí un artículo y dice ay señor que cruz porque realmente ahora se lo han archivado ya está archivada yo no sé si recurrida y a lo mejor pues yo les dije el otro día oye no cantéis victoria que a lo mejor anulan el archivo pero bueno por lo menos el juez directamente archivó no me refería es que la cruz no está en el proyecto original del valle de los caídos su excelencia el jefe del estado como le llamaban en el nodo pues se limitó a diseñar o más o menos pergeñar lo que es la basílica después se añadió la abadía y la cruz no estaba pero un arquitecto que no tiene nada que ver con el que hizo la cripta pues se le ocurrió decir y se no se ha dado cuenta su excelencia que la cripta no se ve porque ya uno va por la carretera de la Coruña como hay mucho bosque pues ahí si no hubiera la cruz no se sabía que estaba ahí entonces tenía que haber un símbolo que todo el mundo viese desde 50 o desde 100 kilómetros y fue cuando le sugirió el arquitecto el hacer una cruz de ciento y pico metros por 50 de ancho y en el brazo de la cruz pretendieron hacer una especie de mirador como la Torre Eiffel pero y todavía existe la escalera de Caracol y el Montacargas pero se dieron cuenta que era peligroso y nadie no sé si subirán pero vamos no hay turistas ¿qué se puede hacer con con esto? bueno estamos en un sitio en que quizá los expertos a lo mejor no sabéis los entresijos que nosotros sabemos de de los conciliábulos de de Madrid los monjes son benedictinos aquí al lado tenéis Montserrat son benedictinos en fin entonces en el año 83 el ministro de la presidencia decidió remodelar el patronato que presidía el ministro de la presidencia y que si ahora te das cuenta antes lo presidía el subsecretario y ahora no sé quien lo quien lo preside porque el ministro dijo yo no me meto en estos berenjenales y lo cambió y aprovechando eso se quería cambiar también eh a los benedictinos y los benedictinos pues acudieron a sus hermanos de religión de Montserrat y los hermanos de Montserrat el rector de Montserrat pues acudió a un señor muy conocido que ha gobernado durante muchos años en esta comunidad que se llama Jordi Puyol e intercedió no presionó las cosas como son según me consta y me dijo el ministro no presionó pero simplemente intercedió para que los hermanos benedictinos siguiesen eh porque lo habían hecho muy bien y lo siguen haciendo magníficamente saltándose a la torera todas las normas que le señala la ley de la memoria la ley de la memoria histórica esperemos yo creo y vuelvo al principio que no está mal el memorial democrático la ley andaluza ahora acaba de entrar en vigor con saber la ley valenciana y va a haber muchas pero casi todas están encaminadas a conseguir esa rehabilitación o esa memoria de las víctimas favorecer y subvencionar las excavaciones con dinero público etcétera etcétera pero no entran en el núcleo de la cuestión que es reconocer que la memoria democrática de un país no puede vivir asentada ni convivir con los valores de una dictadura de una dictadura que permite así hasta poco el 20 de noviembre pues que se celebre un acto en la esplanada cosa que está prohibido por la propia bueno vosotros creo que lo sacasteis en el informe que se cante el carasol en funerales y que haya resurgido pues la extrema derecha en este país lo cual no está mal porque no conviene vivir ajenos a la realidad la realidad era esa y no ha hecho más que aflorar por tanto es bueno conocer lo que tenemos entre manos y esperemos que en algún momento un gobierno simplemente democrático ya no digo ni de izquierdas ni de derechas simplemente democrático pues restaure el orden constitucional enlace con la constitución del 31 diga de verdad que la soberanía reside en el pueblo español y que de una vez por todas esa dictadura quede enterrada o sumergida en el olvido no sé lo que se va a hacer con el valle de los caídos yo tengo mi idea si alguno le interesa después se la digo pero en estos momentos estamos ante un déficit que pone de relieve la propia ley que pone de relieve los informes se están consiguiendo cosas del medallón etcétera etcétera pero claro por ejemplo en Madrid pues dos jueces de lo contencioso que esto sí esto ya puedo decirlo que nacieron en la democracia en los alboles de la democracia pues se han negado a acceder al cambio de la calle de división azul y no sé que otra otra cuestión también se han opuesto a ella y la han paralizado por tanto tiene que ser un gobierno preferentemente de derechas a mí me gustaría que fuera de derechas el que igual que Sarkozy o la señora Merkel o de tal pues tengan algo que en este país no ha pasado y nadie quiere recordar el señor Sarkozy que no es un marxista leninista ni mucho menos cuando la primera vez que fue elegido presidente de la república francesa el primer acto que hizo fue trasladarse al hotel Lutecia donde hay una placa en reconocimiento de los republicanos españoles que entraron en París con el general Leclerc el día que pase algo parecido en España de verdad podremos decir que la democracia ya ha llegado muchas gracias 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 José Antonio gracias Josefina yo les quería apuntar solamente tres hechos de actualidad tras diez años de la ley de memoria histórica una es que para matizar bueno para matizar lo que comentaba José Antonio Martín de que hay jueces que no están aplicando correctamente la ley de memoria histórica es que en las facultades de derecho no se explica el derecho del franquismo ni en historia del derecho ni en derecho penal ni en filosofía del derecho los alumnos salen sin conocer el derecho del franquismo es decir están estudiando más tiempo las partidas que no pues todas las leyes o antileyes que se adoptaron durante el franquismo y que la formación en derechos humanos y en derecho internacional penal incluyendo imprescriptibilidad no amnistía en la carrera judicial y fiscal es nula también y después no le extrañamos de que cuando se aplica la ley pues pase haya estos estos desastres porque al final la aplicación de esta ley está siendo desastrosa por parte de la justicia el segundo punto que les quería comentar es que el desarrollo de la ley lo tenía que hacer el gobierno se han adoptado unos reglamentos unos decretos por ejemplo con el tema del protocolo de fosas pero realmente el desarrollo lo están haciendo las comunidades autónomas ya hay seis comunidades autónomas que han adoptado leyes de fosas o bien de memoria democrática asumiendo el concepto de políticas públicas de memoria democrática que están en la disposición de la ley y están avanzando pero solamente en algunas comunidades autónomas y esto está resultando en una discriminación de las víctimas que sus familiares o bien ellas mismas residen en comunidades autónomas en donde no hay políticas de memoria democrática es decir que hay una diversidad y una distorsión en este sentido que el mismo relator especial lo denunciaba y después un hecho que a mí me parece patético es que en el Congreso de los Diputados en estos momentos se están planteando tres alternativas para la derogación de la ley de amnistía hay un proyecto por parte de Esquerra Republicana otro por parte de Izquierda Unida y otro por parte de PSOE es decir ni siquiera hoy 2017 se están poniendo de acuerdo sobre la necesidad de derogar la ley de amnistía con un frente común sino que a mi entender pues se vuelve a una visión partidista de la memoria en este caso de la memoria democrática con esas estrategias diferentes solo quería participar en este debate apuntando estas cuestiones seguro que hay preguntas comentarios si es para Josefina me ha parecido ver que entre los vestigios o lo que quedaba por retirar en Salamanca creo que aparecía un escaparate de una tienda que conozco que es una tienda privada pero si que es verdad pues tiene símbolos elementos de la dictadura yo no sé eso como jurídicamente se puede argumentar para que ese escaparate es que lo he visto me parece en la relación que tienes el escaparate de curar hueso creo que he visto y no sé si jurídicamente porque está ensalzando la dictadura se podría hacer algo para que esos elementos o símbolos que representan la dictadura pues no los tengan un escaparate público no lo sé pero sí que creo que aparecía ¿no? En varias ciudades hay esas tiendas que venden vino franquista símbolos franquistas todos ellos hay varias tiendas se está refiriendo a la que en Salamanca es así y me ha parecido ver el otro día que la habían cerrado pero no obstante la cierre no no esa es una competencia municipal la aplicación de la ley de la administración local está obligada a aplicar la ley entiendo en ese escaparate como en el escudo del banco de España perdón del edificio del banco de España en Salamanca es decir que la aplicación de la ley y eso es lo que está por hacer en la mayoría de las ciudades que no han tenido gobiernos vamos a ser claros de centro izquierda o de izquierda o que si los han tenido fueron muy tibios pero eso es aplicación de la ley por la administración local obligado entiendo los juristas lo tendrán más claro no efectivamente está dentro de la competencia sancionadora de además yo lo aplicaría la competencia sancionadora de los escaparates de mal gusto que para qué vamos a meternos en razones políticas es que esto por encima de cualquier discusión es de mal gusto entender estas estas cosas bueno hay un bar muy conocido cerca de Espeñaperros el bar Pepe que además lo utiliza mucho el Wyoming que van los legionarios allí y yo creo que eso lo conservaría como una especie de reserva comanche o de algo porque tampoco vamos a olvidar totalmente el pasar mientras se reduzca a esas esferas limitadas a mí me preocupa más el que un señor que es el portavoz del partido en el gobierno diga que las víctimas sólo les interesa desenterrar para ganar dinero eso sí que me parece gravísimo y ofensivo y esto otro pues yo una sanción pero por el régimen de policía y sanidad del ayuntamiento agradecer a los participantes de la mesa y a Margalida la moderación en relación a lo que decía la profesora Cuesta que ha citado el informe de Pablo de Greif sólo un pequeño apunte tuvimos la oportunidad hace unos meses de organizar un simpósium en la Universidad de Nueva York y Pablo de Greif estamos hablando de un reporter de las Naciones Unidas tampoco estamos hablando de una organización digamos excesivamente ni revolucionaria ni radical mostraba su asombro como en un estado como es el estado español con una madurez y una madurez y una sí una madurez de sus instituciones democráticas bueno todavía quizá no no habíamos llegado a los días que estamos viviendo actualmente pero mostraba su estupefacción como caso único en el mundo de el periodo que había habido para solidificar esas estructuras democráticas y en cambio la poca respuesta en materia de reparación a las víctimas pero sobre todo hacía hincapié en la respuesta del Reino de España a su informe es durísima es durísimo lo que opina Pablo de Greif de esa respuesta del Reino de España porque una de las argumentaciones de ese dicho Reino de España es que en cualquier caso ese tema compete a muy poca gente y por tanto no merece preocuparse de ello yo quería preguntar ¿por qué? ¿por qué? Yo quería preguntarle una pregunta extranjera, es decir, la plaza y el rol de la Iglesia, porque el pape Pio XI y Pio XII, durante la guerra y después de la guerra civil, han encontrado en la dictadura de España un aliado contra el comunismo. Ahora, yo voy a preguntar si vos creíes que la amnésia y el pacto del silencio que es llegada después de la dictadura de Francisco Franco han sido acompañados, y qué rol ha tenido la Iglesia, la Iglesia espagnole, pero el estado del Vaticano, en ese silencio. Si hay un efecto importante, porque creo que quizás un pozo es posible. Bueno, el papel de la Iglesia católica, dicen que fue definitivo, yo creo que no, porque por mucho que hubiera rezado la Iglesia católica, si no mandan a la División Cóndor, no mandan militares, no mandan armamento, no intervienen presionando a Gran Bretaña, donde Winston Churchill era un enemigo acérrimo y que tenía pavor al anarquismo que estaba surgiendo en España, por mucho que hubiera rezado la Iglesia y que el cardenal Gomá hubiera hecho otro documento como el que hizo, yo creo que no hubiera motivado la victoria del bando golpista. Fueron otros factores distintos. Ahora bien, lo que sí es cierto es que la Iglesia jugó un papel decisivo en los 40 años de dictadura, porque era la doctrina nacional del catolicismo la que imperó y, claro, no había espacio, hablaba de dogmas y no se hablaba de democracia y de principios. Y en ese aspecto yo sí que estaría más convencido. La diferencia es tan notable que un conocidísimo escritor francés, Georges Bernanos, que era partidario, lógico, de los golpistas, horrorizado ante las matanzas, escribió la maravillosa obra Los cementerios a la luz de la luna. Y este hombre tuvo la conciencia de, aun siendo católico, practicante y partidario de reconocer las barbaridades y las masacres del régimen franquista. Y es más, yo, para ser justos, cerraría el ciclo ya en lo que llaman los políticos el tardo franquismo, en el que, comenzando por el cardenal Tarancón, por Martín Patino, por los curas, los llamados curas obreros o curas rojos, por la famosa reunión de los capuchinos aquí en Barcelona, hubo un sector de la Iglesia católica que, al final, efectivamente, ya tomó posición en favor de la democracia. Pero era un sector minoritario que, además, ahora ha desaparecido totalmente y sustituido por un sector integrista que está absolutamente desconcertado ante las palabras que pronuncia el Papa Francisco. No entiende de nada. Estos argentinos, que tíos más raros son. Les gustaba más Benedicto XVI, porque, además, hablaba en alemán. Y, entonces, esta ha sido, en mi opinión, la trayectoria de… Bueno, y también la oposición feroz a la República en materia que, hoy día, practican con entusiasmo católicos fervientes, que es la del divorcio. Porque yo creo que, si hacemos una estadística, se divorcian mucho más la gente católica y de derechas que los de izquierdas, que no tienen nada que repartir de gananciales. Y, por tanto, es un fenómeno a valorar, porque la Iglesia católica ya también pasa del tema del divorcio, le costó el tema del aborto, lo que no están dispuestos de ninguna manera, y aquí se crearía otra vez un conflicto grave, que retiren las subvenciones a la educación concertada. Aunque un colegio de lopos, como se ha dicho esta mañana por la radio, prohíbe que las mujeres le den clase a los niños de a partir de los 12 o los 13 años, me parece. Solo en primaria, como buenas madres. Y es un colegio concertado. Eso sí que sería muy fácil para cualquier político, incluso de derechas, decirle, bueno, hagan ustedes lo que quieran, como si quieren traer a un monje budista, pero, por favor, no utilicen dinero público. Con su dinero que hagan lo que les dé la gana. Y continuando, si me permites, José Antonio, continuando el papel de la Iglesia activo en todos estos periodos de la transición, incluido desde la memoria, etcétera, yo no hablaría tanto de que contribuya a la amnesia, sino de que contribuye a… tiene un papel muy activo en el fomentar una determinada memoria, y una determinada memoria de un determinado periodo y de un determinado bando, vamos a llamarlo así. Es decir, que busqué también, no daba tiempo, lo he eliminado, la relación de beatificaciones, canonizaciones, etcétera, de mártires de la guerra, etcétera. Eso es un tema que merecería una profunda reflexión. Y yo, cada vez que hay alguno de estos actos, etcétera, me acuerdo de dos biografías magníficas de Hilario Rager, por ejemplo, la de Carrasco Cuspinera o la del general Batet, por ejemplo, y eran oficialmente católicos también, ¿no? ¿Me explico? Es decir, que ahí la Iglesia tiene un papel tan activo en fomentar, vamos a llamarlo así, una beligerancia y una beatificación y canonización de determinados ciudadanos de una determinada postura, y un olvido tan total de otros ciudadanos también católicos de otra determinada postura, que es tan beligerante que a mí me parece que no es amnésico. Bueno, gracias, José Antonio y Josefina. Un lujo contar con expertos y continuamos. Gracias. Aplausos 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 Aplausos